Bienvenidos al nuevo evento Puedes prestar casas y esquinas Abrañe Polonia y casas para vosotros Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a ver esta recopilación Que tiene bastantes años Como este clip Que yo creo que es el más famoso De pues gente que no Bueno, ¿cuántos años fue? ¿5 o 6 años? Pues el padre se iría, yo que sé, al baño A por comida o lo que sea Y como veis el chaval dice Coño, que hay alguien aquí, espérate que te coge la UVP Y consigo la kill para salvarte la ronda Muy, muy mítico este clip Y esto, no sé si es de Twitch de YouTube Porque que yo sepa, actualmente tienes que tener 14 años Para poder estimear en Twitch Y estos chavales Vamos, te sobrísima No tienen ni 10 años Por lo que estoy viendo Mira, diciendo He matado a los dos Sí que está en Twitch Bueno, estos clips, como digo, tienen bastantes años Ah, pues también se hace al CT tranquilísimamente Situación de uno para uno No he podido alcanzar a ver el rango Vamos a ver O sea, el movimiento no es malo Para su edad No aparece el rango Así que no podemos averiguar Eh, qué nivel tiene Pero a mí me gustaría que me dijerais en los comentarios ¿A qué edad? Empezásteis a jugar forza y se go Porque yo Yo tendría Bueno, Counter Strike en mi época El 1.6 Yo tendría que tener, ¿qué? ¿11? ¿12 años? ¿Juraría? Estos chavales, claro O sea, son el futuro Si empiezan a jugar Lo que más de gracia es que el Summer Season Ojo, este tiene más mecánicas, eh Bueno Perdona Perdona O sea, este tío Este chaval de sobra Tiene bastante buenas mecánicas, eh Tranquilísimamente Jugando SEA Jugando SEA Que te da a jugar MM Y otro que también se le ve pro, eh Desde luego el setup lo tiene A la altura Yo cuando sea padre Me pregunto Mis hijos O sea, se le han de este palo Porque es que yo creo que la generación Pues por ejemplo Mi generación 1 que es de 92 A la generación S ahora Es que el salto va a ser brutal O sea, el nivel que va a haber Va a ser muy superior que cae ahora O sea, estoy completamente seguro Bueno, está jugando Deathmatch Con la M4-1S Con tranquilidad Con paciencia Cuando la M4-1S era buena Y yendo a balita como balita No disparando Ni saltando Ni haciendo el mono O sea, como veis Se ríe el cabrón Me hacen gracia a los chavales O sea, en plan Cuando hacen un par de cosas buenas Se ríen en plan Toma, jódete Hombre, es que Al principio se sufre Cuando juegas a videojuegos, eh Cuando te estás en un mundo nuevo O sea, se hace el tercero y flipo ya Creo que este ya lo hemos visto El Atom S, tío Va volando el chaval, eh Y ojo al Aka Bonita también En el antiguo mapa de Inferno Este, este, este O sea Tiene buen costo O sea, me se acuerde muy bien Esto es increíble O sea, es que claro Gente como Moonsi Por ejemplo El jugador de Navi Que su sueño es jugar con Simple y compañía Evidentemente Ha tenido que llegar a A ese nivel A base de jugar Súper, súper Joder Ese mapa Creo que no lo he jugado Nunca en mi vida Hostias Pedazo de quickscope O sea Y lo que estoy viendo Es que muchos llevan los astros Yo me acuerdo En la época de los astros Yo cuando jugaba a Call of Duty También los tenía Pero para CSGO No me gustaron nada, tío A ver, este es los Cloud 2 Ojo Ojo Eso sí Muy, muy bonito Estaba pensando Que la calidad del vídeo No era mejor del mundo Pero este click También tiene que tener daños Es que, chaval Que los jergos Son más grandes que tú Me hace gracia Cómo se ríe Ahí tenéis El hermano mayor Qué cabrón Fijaros cómo se ríe Fijaros cómo se ríe Imaginaros que cada vez Que te mates Escuchas esa risa, tío Imaginaros eso Por favor Y bueno Ya me diréis Si alguno de vosotros Estáis en esta situación O sois jóvenes O vuestro hermano Se está enseñando a jugar O vosotros tenéis hermanos pequeños Pero fijaros, eh O sea Jugando uno versus uno Así supongo Que es como se aprende Ya jugando MM Pero madre mía El crío este Como la L Dania Eso ya sea Jóven o seas adulto A veces O cuando ves una plan Lo típico Que gira en la cabeza Con tranquilidad Le hemos visto Que dispara con AK Que dispara con AVP Que dispara con Todas las armas Bueno El otro ahí va Hiteando el disparo Y no consigue Hacerle que se equivoque Wow O sea Como digo Un vídeo totalmente Inesperado Que me he encontrado Y quería reaccionar Con vosotros Y con esto Chicos y chicas Acabamos el vídeo de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y ya me diréis En los comentarios Si vosotros habéis estado En esta situación O tenéis hermanitos Que están aprendiendo a jugar Dicho esto Rebete el botón de like Si os ha gustado No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao